Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy súper, súper, súper contenta de por fin regresar aquí a YouTube con ustedes. Los extrañé muchísimo. He estado trabajando en mi libro, ya está prácticamente listo. Es una guía de cuatro semanas donde les doy planes alimenticios diarios de comidas crudiveganas y veganas. Les doy información sobre la dieta basada en plantas, inspiración, motivación, por qué es importante desintoxicar y muchísimas otras cosas que después les voy a platicar. También he estado trabajando en mi nueva página de internet que va a incluir una sección de blog, muchísima información útil, boletines informativos todas las semanas para mantenerlos inspirados y motivados en este camino de sanidad y de amor propio. Ya quiero, ya quiero que la vean. Durante los últimos cuatro años, el logo, los colores y la imagen gráfica de Ravana ha cambiado y ha evolucionado. Y sentía que quería un cambio especial y muy personal. Yo, con mi propia letra, tracé la tipografía del nuevo logo. No simplemente quería escoger cualquier tipografía. O sea, no les miento, sí fue como un proceso, no difícil, pero como que tarde en llegar. Creo que ya casi llego, todavía no llego, pero tarde en llegar. O sea, estoy como en algo que realmente se me gusta y que me identifico con él. Y espero que ustedes también se identificen con él también. Otra cosa es que el nuevo logo tiene varios significados muy, muy especiales. El círculo coral representa amor. Dios, espiritualidad, amor propio, que para mí es la fuente de todo. La hoja verde representa una dieta basada en plantas, comer con conciencia y saludablemente. Recuerda, realmente somos lo que comemos. La sonrisa amarilla representa fitness, ejercicio y actividad física. Fuimos creados para estar en movimiento constantemente. Cuando hacemos ejercicio y somos activos, nos sentimos más contentos y también nos sentimos como más seguros de nosotros mismos. Y por último, la gota azul representa belleza. Porque así como es muy importante cuidar cómo estamos alimentando nuestro cuerpo, también es importante cuidar qué productos estamos usando de higiene, de cuidado personal, de maquillaje. Y esto crea una flor perfecta que simboliza bienestar y vivir sanamente, que es lo que promueve este estilo de vida. Así que doy la bienvenida al... El propósito del contenido que hago para nosotros es para empoderarnos, para mejorar y transformar nuestras vidas. Ready? Let's do this.